¡Suscríbete al canal! 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 Este dice... ¡Suscríbete al canal! Son cuentos de Navidad El misterio de... El misterio de Navidad y otras historias Bueno, me pareció muy padre Trae varias historias Bueno, está bien bonito me encantó, aparte la portada Además, hasta para poner rodeador Está bonito Y también encontré este Este es de Teddy Rockspin y este es Teddy's Winter Adventure Esa es la aventura de Teddy Y este pues es de Teddy Rockspin Y pues también es navideño Me pareció precioso Vean que bonitos los dibujos Pues es este Y pues eso fue lo que encontré en esta ocasión Pero déjenme saber cuál fue su favorito Todo esto, absolutamente todo me costó Así como que un dólar cada cosa Dos dólares al mucho Pero sí, creo que casi todo fue de dólar O de menos Y pues no sé ni siquiera cuál fue mi favorito A ver en esta ocasión Me encantó esta cosa porque la quiero Ya la quiero poner en mi puerta Esa me encantó para la puerta Este también está precioso Me pareció precioso Y los aretitos estos están bien bonitos Me los voy a poner para esta navidad Pero bueno, espero que les haya gustado este video Si te ha gustado no dejes de suscribirte, comentar, darle like Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber cuál fue su favorito ¡Bye mis hermosos!